El robot Roomba limpia de forma totalmente automática sin que tengas que intervenir. Mantén tus suelos limpios todos los días con solo pulsar un botón. Con Roomba olvídate del tedioso trabajo de barrer y aspirar tus suelos. Con solo apretar el botón, Clean Roomba comenzará a trabajar por ti. El Roomba de iRobot es muy sencillo de utilizar y programar. Modelo 560 y superior. Divertida y eficaz, Roomba autoajusta su cabezal de limpieza para limpiar suelos duros o alfombras. Roomba posee un sistema de cepillos contrarrotantes con una extraordinaria capacidad para recoger polvo, suciedad y otros residuos. Un poderoso sistema de aspiración levanta el polvo y la suciedad. Cuando Roomba detecta una zona especialmente sucia, insiste de forma especial en ella para garantizar una óptima limpieza. Con su sistema inteligente de navegación, Roomba cubre la superficie total del suelo a limpiar, pasando varias veces por amplias zonas. El modelo 560 y superiores disponen de una baliza virtual, Lighthouse, que optimiza la navegación del robot, haciendo que no salga de una habitación hasta que haya terminado completamente su limpieza. Su compacto tamaño le permite limpiar bajo la mayoría de las camas y otros lugares de difícil acceso, donde la suciedad y el polvo tienden a acumularse. Su innovador cepillo lateral rotativo mueve la suciedad acumulada en los zócalos y esquinas. Roomba posee un avanzado sistema anticaídas que le permite detectar las escaleras y permanecer así limpiando en el área seleccionada sin precipitarse por ella. Cuando algún objeto bloquea los cepillos de Roomba, la máquina lo expulsa para continuar su trabajo. Cuando Roomba termina su trabajo, vuelve de forma automática a su base de carga para prepararse para el próximo ciclo de limpieza programado. El robot aspirador Roomba de iRobot te ayuda a disponer de más tiempo libre para todo aquello que quieres hacer. Mientras el robot limpia, haz lo que te gusta.